El balance es muy positivo, es el sexto encuentro de nuestra asociación de Red Transfer y además supone un poco volver a donde iniciamos. La andadura de la asociación comenzó en noviembre de 2013, precisamente aquí en la Universidad Politécnica de Valencia y gracias a la generosidad de la universidad hemos podido celebrar este sexto encuentro ya también en la Ciudad Politécnica de la Innovación. Hemos focalizado este año fundamentalmente en los programas de prueba de concepto. Ha sido ya la mesa redonda en la que hemos tenido aportaciones desde varias ópticas, desde la Agencia Valenciana de Innovación, hemos tenido también del Joint Research Center de la Unión Europea, hemos tenido el punto de vista también de la empresa de la iniciativa privada de Caixa Impulse, de Clave Mayor, y también la participación de un beneficiario de un programa de prueba de concepto y también en el Ciber de Ramón Martínez. Y desde ese punto de vista yo creo que la audiencia ha salido muy satisfecha, ha sido muy enriquecedor y yo creo que eso va a generar, vamos, ya generó un primer documento de posición de la asociación que va a enriquecerse con las contribuciones que hemos escuchado en el encuentro. Las claves son, digamos, cuáles son los factores que hay que tener en cuenta cuando se diseña un programa de prueba de concepto, desde, con varios, puedo enumerar varios, desde el nivel, digamos, de la tecnología inicial, lo que llamamos el Technology Readiness Level, qué nivel tenemos que tener, ha habido bastantes intervenciones sobre ese tema, hasta aspectos tales como, digamos, inicialmente se debe partir de un resultado ya en forma de patente, con una protección o no, debe haber un esquema, digamos, de recuperación de la inversión de los agentes que intervienen, todo esto ha sido debatido y, bueno, pues desde las distintas ópticas de los participantes, como digo, creo que va a contribuir a enriquecer el documento que previamente habíamos preparado. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, desde comienzos de los 90, se compara la situación ahora, no hay color, ¿no? Digamos, hemos evolucionado muchísimo, cada vez estamos más especializados. ¿Esto quiere decir que esté todo hecho? Pues desde la Mesa Redonda, la que me he referido anteriormente, la que hemos escuchado, el modelo francés. Ha resultado muy interesante por distinto al modelo español, incluso siendo países relativamente cercanos, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender de ese entorno y es otro de los propósitos de Red Transfer, digamos, con interaccionar cada vez más con nuestros pares en otros países de nuestro entorno y otras asociaciones y ver cómo lo están haciendo ellos. El modelo francés ha conseguido hacer una integración de pequeños unidades de transferencia en lo que ellos llaman una red SAT que integra servicios de las oficinas de transferencia tradicionales, de universidades, centros públicos de investigación y bueno, pues yo creo que les da mucha más potencia. Tienen más de 500 profesionales, nos han dicho, mientras que en España, digamos, tenemos las universidades más potentes, los centros públicos más importantes, pues sí que tienen un número importante, pero hay un gran número de entidades e instituciones que tienen pequeñas unidades de transferencia. Yo creo que es una visión que debemos detener a ganar masa crítica. Hay mucho margen de mejora, muchísimo. Yo diría que hay entornos como, por ejemplo, esta universidad en la que hay una relación muy consolidada y hay verdaderas figuras que son referentes en el ámbito de la transferencia de tecnología. Ayer tuvimos la conferencia precisamente de una de ellas, de Abelino Corma, y hay otros muchos agentes del sistema en los que es necesario trabajar mucho más. Un poco como antes, realmente hemos mejorado mucho, pero nos queda, nos queda por hacer y eso es uno de los retos de nuestra profesión y pretende la asociación dar respuesta a ese tipo de retos. Necesitamos que la empresa recurra mucho más desde el principio. Necesitamos conocer mejor las demandas tecnológicas de las empresas para intentar dar respuesta. Gracias por ver el video.